Es la una de la mañana en Bodrum, un resort costero en el sur de Turquía. Estos 50 sirios esperan para abordar esta improvisada balsa y así alcanzar la isla griega de Kos. Les separan apenas 5 kilómetros. Alrededor de 21.000 migrantes llegaron en la última semana al país. El año pasado fue la misma cifra en seis meses. Después de dos horas, estos cuatro sirios consiguen llegar sanos y salvos. La travesía fue larga, pero Dios ha sido bueno con nosotros y hemos llegado a Grecia ilesos. Estos migrantes han arribado a una playa cercana. También huyen de Siria. Hemos visto la muerte de cerca, con nuestros propios ojos. Hemos perdido gente, niños pequeños. Había un joven flotando en el medio del mar. Descatamos y lo llevamos con nosotros. Una vez en Kos, las adversidades de su periplo están lejos de desaparecer. Deben registrarse para que las autoridades les permitan dejar la isla. Pero mientras esperan no disponen de comida ni de refugio. Algunos acampan en la playa. Otros toman este hotel abandonado. Pensábamos que Europa era mejor. Por eso dejamos nuestro país y vinimos aquí. Pero nadie nos presta atención. No tenemos comida y nada que comer. Esos son solo algunos de nuestros problemas. Para ellos, la isla de Kos es una piedra en su camino hacia Europa. Para acelerar su viaje a tierra firme y rebajar la presión sobre este pequeño territorio, el gobierno griego fletó este ferry. Pero el barco es solo para sirios. Ellos son los únicos a los que garantizan de forma inmediata el estatus de refugiados. Al resto le queda una larga espera hasta poder dejar la isla. Gracias.